Drones, tecnología de código abierto, semillas inteligentes. Esta es la propuesta de DroneKorea para plantar árboles y combatir el cambio climático. El proyecto busca utilizar drones ecológicos de bajo costo, hechos en madera, para esparcir semillas en las regiones más afectadas por la deforestación. El diseño de código abierto estará disponible en línea, de forma tal que los usuarios puedan crear sus propios equipos. DroneKorea empleará algoritmos y mapas para detectar los mejores sitios para plantar árboles. La iniciativa incluye también un kit para recubrir las semillas con nutrientes para hacerlas más resistentes a distintos factores climáticos. Gracias a una computadora se puede determinar qué nutrientes son más apropiados para proteger cada semilla. DroneKorea lanzó su propuesta en la plataforma de crowdfunding Indiegogo, donde aspira a recaudar unos 12 mil euros, poco más de 13 mil dólares, para finalizar su proyecto. De superar la meta, la tecnología será enviada a Brasil, Paraguay, Tailandia, Kenia y Australia, entre otros países.